Muchas gracias por seguirnos acompañando esta mañana en Hola California. Y bueno, ahora vamos a tener una clase de cupcakes. Se encuentra con nosotros, Mirel. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y veo que traes pues varias cosas, ¿no? Digo, los cupcakes ya... Ya listos. Listos, pero como que les falta la parte de la decoración. Sí. Que yo creo que es parte bien importante. Claro. En que alguien se te antoje y quieras comerte un cupcake. Sí, claro. Platícame un poquito, ¿cómo se decoran? Veo que traes varias cosas, ¿qué hay que hacer con ellos? Sí, mira, de hecho aquí tenemos esta que se llama manga pastelera. Manga pastelera, ok. Nosotros le ponemos de nuestro chantilly. Este chantilly lo pueden encontrar en cualquier tienda de repostería. Es sencillo encontrarlo. Sí, es sencillo encontrarlo. Ya lo venden preparado, ya listo. Sí, ya nada más este... No, lo venden y ya nada más se bate y ya queda así. Tiene que quedar así como tipo... ¿Se bate a mano? ¿Se bate con batidora? En la batidora, con la máquina, sí, sí, sí. Ok, perfectamente bien. Entonces, nosotros le metemos aquí. Tú le enséñame. Claro. No soy muy bueno para las manualidades, tendré que decirte. Por eso mandaron ayudante estrella para chalán de lujo contigo. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de todo lo que se necesita. Va a aparecer... Espera, me va a aparecer porque tenemos por aquí una receta. Ah, ok. Va a aparecer los ingredientes para que los apunten y ahorita nos ponemos por ahí. Ahí está. Sí, esa es la receta de los cupcakes que estamos haciendo ahorita. Con eso es con lo que hacemos la masa. Así es. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos horneando? ¿Cómo va? Lo horneamos como alrededor de unos 20, 25 minutos en el horno por 180 grados centígrados. Ok. O a que ya estén ya doraditos por arriba. Ok. Quiere decir que nuestros cupcakes ya están listos. ¿Qué tanto le ponemos cuando compramos lo que es el papelito? Ah, ok. Se llena... ¿Hasta arriba o cómo? No, se llena dos tercios del papelito. Ok. Porque si lo llenamos hasta arriba se nos puede todo este... Va a quedar como de panadería. Sí, sí, sí. Todo se... Y lo queremos decorar. Sí, exacto. Va que va. Ok, a ver, empecemos. Ok, entonces tomamos nuestro cupcake. Esta decoración que le voy a hacer ahorita se llama roseta porque tiene forma de una flor. De una roseta. Oye, ¿y qué es lo que trae adentro? Tiene un relleno de cajeta. Los cupcakes también los podemos rellenar. ¿Cómo se rellena? Nuestro cupcake, agarramos la manga, lo introducimos y así. ¡Uy, qué moderno! Sí. A ver, ponle otra vez sobre cómo se hace el roseto. El de roseta es de adentro hacia afuera y queda como una forma de una flor. Ok. Tenemos otro también que es el, como le dicen, el cono de nieve. Ok. Que es como si fuera un cono de nieve. Un conito de nieve, perfectamente bien. Aquí tenemos, aquí traje para decorar, ya sea que le podamos poner algunas fresas cubiertas con chocolate. Ok. O alguna cherry. Por ahí, claro. O si bien... Es que eso es lo que hace que te lo quieras comer. Que se vea más, que se vea más lujoso. O también, si tenemos algo de tiempo, podemos hacer unas decoraciones con funda. Ok. Igual ya sea un corazón. Que ese está muy lindo. O algunas florecitas también. Igual le podemos agregar una florecita aquí a nuestra cherry para que sea más vistoso. Ok. Y nuestra fresa ya cubierta. Queda por ahí. Y así quedan. Y así podría ser para ahorita, que es el Día de las Madres, podemos darles estos regalos a nuestras mamás. Podemos hacerlos nosotros mismos. Nosotros mismos. No es algo difícil, es algo fácil y rápido y delicioso. Y no le dejen batidillo a mamá en la cocina. Así, sobre todo, por favor. Nada más falta que le dejen con el regalo y tienen todo. Platica, me estabas comentando también, esto se puede pintar. Claro, esto también se puede pintar. ¿Cómo se pinta? Bueno, existen en las tiendas también igual de repostería, venden algunos colores. Ok. Pero estos colores, para este tipo de chandillí es mejor usar el colorante en gel. ¿En gel? En gel, sí. Ok. Hay unos que son líquidos, pero para este tipo es mejor un colorante en gel. ¿Y lo podemos dejar del color que queramos? Sí, claro. Ahorita voy a hacer alguna demostración rápida. A ver, enséñanos uno para que me dejes ahorita hacer algunos, a ver qué tal me sale mi roseto. ¿Y cómo se llamaba el otro? El otro es cono de nieve y el que hicimos es roseto. Roseto, perfectamente. Tomamos un poquito de nuestro color. Sí, es poquito, porque si no va a quedar mucho a pintura. Ok, bien. Ahí fíjate, no se vea. Y con nuestra batidora lo empezamos a batir. Esto viene concentrado. Sí, y vemos ahorita, bueno, si hace falta que le pongamos más color, le agregamos más, pero igual de la misma forma. Te ayudo, te ayudo. Acuérdate que yo soy tu chalana. Ah, sí, sí. De lujo, pero soy tu chalana. Ahí te va. Le agregamos más color. Voy echando. Ahí vamos. Y le seguimos batiendo y vamos viendo cómo va cambiando de color. Así es. Ya se está poniendo su lito. Dependiendo la intensidad del color que queramos, es la cantidad que le vamos a agregar. Muy bien. Aquí se está viendo como un color medio lilita, más o menos. Ya se empieza a ver un azul lilita muy, muy, muy bajito. Ahora vamos a agregarle otro poquito más. Sí, un poquito más. Yo te ayudo, yo te ayudo. No agarro la batidora porque salimos todos embarrados de aquí, pero... Ok, ya que más o menos tenemos el color deseado... No, ahí se ve un colorcito. Ok, ¿qué hacemos? Ya vamos a parar esto. Tú dime, yo te ayudo. Tú quítame esto de aquí que me ensucio. Sí, por favor. Yo lo quito, no te preocupes. Entonces agarramos esta otra manga que ya tenemos aquí. Vamos a volver a usar esto, ya no. No. Ya no, ya no, gracias. Vamos a quitarlo de aquí. Perfectamente bien. Lo pasamos por acá. Igual volvemos a introducir el chantilly. Ajá, a llenar nuestra manga. ¿Cómo se llama? Manga. Manga, manga pastelera. Ok. Esto de aquí es una duya. Perfectamente bien. Que son de diferentes formas, diferentes tamaños, diseños. Es para que veas que estoy en todo en la cocina. Entonces, de ahí que vamos a hacer... Ahora le tocó... No me hables de usted. Bueno. Las canas me las pinto. Ah, ok. ¿Cómo era la primera? Pero vuélveme a enseñar. Era, ok. Enséñame una vez y lo hago yo el que sigue. La primera era de adentro hacia afuera. Que ese es el roseto, ¿verdad? Ajá. O también hay otro, muy fácil también, que es un besito. Que nada más aplastas y sale. Eso se me hace que me salen mejor. A ver, vamos viendo. Entonces, el roseto es de adentro. O sea, primero aquí. Ajá. Y luego... No, mira. Mejor yo te sigo entrevistando. Ok. Bueno, pero... Me quedó bien, pero yo el primero. Practicando, practicando, sale. Practicando, sale. Bueno, es cuestión de hacer práctica. Ok, están apareciendo tus teléfonos en pantalla. Ok. ¿Qué tienes para el Día de las Madres tú? Pues ahorita tenemos los cupcakes, o también están, por ejemplo, unas paletitas que ahorita están muy de moda, que se llaman las K-Pops, decoradas con algún... Que también son de pastel. Que también son de pastel, exacto. O pasteles también para mamá, ya sea uno chiquito o grande. También hay galletas, también tenemos galletas. Es dependiendo lo que nos quieran pedir. Bueno, pues ahí está la información. Están apareciendo los números en pantalla. Llame por teléfono. Bueno, y te quiero agradecer muchísimo la visita esta mañana. Gracias por enseñarme, aunque soy un fraude, pero ahorita vamos a dejar probar uno. Ok. Ok, vamos. Ok, ok. Muy buenísimo. schon a ver Quirá. Y ¿Veis o el Flatico оч dadas películas? ConUR para pero no, vueltas películas. Ok, sí. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok chau. Ok, ok, ok. Gracias.